Este jueves 14 de enero se llevó a cabo el registro de los aspirantes a diputados locales y regidores por parte de los militantes de Morena en San Luis Río, Colorado. Así lo dio a conocer el vocero del partido oficial en esta frontera, Arturo Abendaño Barbuzón, quien arrancó el registro oficial de los precandidatos en punto a las 11 de la mañana de este jueves en el edificio de Morena. En vísperas de la apertura de la convocatoria para que todos los que están interesados en participar en cargos públicos en estas elecciones del 2021, pues vemos una afluencia, una participación muy buena de quienes desean estar dentro de lo que es ahora la cuarta transformación. Asimismo, el morenista expuso que dentro de 10 días se comenzará el periodo de registro para los aspirantes a la Alcaldía de San Luis Río, Colorado, en donde a pregunta expresa sobre si lanzarían al alcalde Santos González Yescas como su candidato para las elecciones del próximo 6 de junio en busca de la reelección, esta fue su respuesta. El reconocimiento de ser la administración que más ha destacado en todos los sectores, por lo tanto, pues el partido también, si el pueblo lo apoya, pues el partido no tendrá ningún inconveniente, ¿verdad? Claro que sí, vamos a ir, el compañero si se registra, pues vamos a también apoyar. No, no, pero la convocatoria es abierta, se va en estos, un par de, una semana menos, unos dos, diez días más, se abre la convocatoria y ahí vamos a saber si existen más aspirantes a los diferentes cargos, ¿no? Quedando así de manifiesto que lejos quedaron aquellos días cuando Arturo Vendaño exigía la renuncia del alcalde Santos González y lo exhortaba a no reelegirse por ir en contra de los principios de la Cuarta Transformación. Con información de Cristian Arellano, Carolina Sandoval, Meganoticias.